Saludos a toda la gente de Puente Hierro, que nos ve todas las mañanas. Bueno, Freddy y Jorman, el teléfono no para de sonar porque quieren verlo rapear nuevamente. ¿Están listos? ¿Un micrófono? ¿Ustedes me prestan otro, por favor? Ok, aquí está este para ti. Listo, acción entonces. Aquí tenemos el feedback. Dale tú, Freddy. Empieza. Empieza, bueno. ¿Cómo es que dices? ¿Tun, tun quién es? ¿Tun, tun quién es? Yo, el Paco, ábreme la puerta. ¿Cómo fue que pasó todo esto? El parte del fraco, por allá, por la mansión 18, en el bloque 8, los caballeros. Emprendan un beso y contraba, está por ahí entre brava, lo que pase es una paz. Mientras los artistas y las mujeres bailando, el ritmo, el jugo y la sesabraba, se celebraba. El capo andaba con unos panos por el callejón de la 8, le salieron cuatro balas y pistolaos. Pidiendo para seguir fumando, de pronto, pran prano tirotearon. Hay en luz en un chaco, se ha gritéla. Entre la y la muerte, piensando que va a ser más de sus hermanos. Que pa' descanse, que se dice, que mi mamá nunca muere. ¡Eso! Yo creo que tienen futuro estos muchachos. Bueno, pero ¿qué tal si nos vamos ahora a las grandes ligas y cantamos con la nueva calle? ¿Qué nos van a regalar, muchachos? Ella. Ella. Adelante, entonces, la nueva calle. ¡A bailar! 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?